Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado Pero quiero rezar en tu boca, la ardiente plegaria que sangra en mis labios Solo quiero rezar en tu boca, la ardiente plegaria que sangra en mis labios En la alta cruz de tu mirada, que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido Mi destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido El color de la noche encendida, el poema que no he terminado La pasión, la razón, los pecados, el modo de amar y este grito olvidado Como un rayo has llegado a mi vida, robándome todo y la zamba que canto Desafío el espacio y el tiempo, ir desando los cuatro caminos Y me muero a los pies el deseo, que al verte se vuelve canción dentro mío Siempre muero a los pies el deseo, que al verte se vuelve canción dentro mío Solo quiero que me hagas el dueño, de la luz que se anida en tu boca Solo quiero beber de un milagro, al sentir que esa flor en mi amor se deshoja Vida, hazme beber de un milagro, al sentir que esa flor en mi amor se deshoja El color de la noche encendida, el poema que no he terminado La pasión, la razón, los pecados, el modo de amar y este grito olvidado Como un rayo has llegado a mi vida, robándome todo y la zamba que canto